Maruchi, ¿cómo estás tu tomate? Yo sigo cortando tomate. O sea, ok, pero no te desesperes y no acortes muy grande, porque acuérdate que la comida, Mayra, tiene que verse bonita, además de ser buena. Entonces, tú no puedes poner unos trozos de tomate que sean desagradables a la vista. Ahora, mira la quinoa, Maruchi. Espérate, que me quedaba dura. Maruchi, mira, mira, tú ves que ya está absorbiendo el líquido, pero no está todavía. No, ok, ok. Entonces, seguimos con eso. Sigo cortando tomate. Ya tenemos el pollo picadito. Yo lo que hice fue con la tabla que la volteé para usar una superficie completamente limpia y voy ahora a picar media cebolla, pequeñita. ¿El tomate es enterito? ¿Eh? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Este cuchillo, la verdad que este cuchillo es chiquito para lo que no es el cuchillo adecuado, pero ya, me voy. Oye, me da trabajo. ¿El qué? ¿Qué es lo que tú quieres? No, que no le quité las dos cabecitas a la cebolla. No la pelé por hacer la cosa más rápido y me estaba dando más trabajo. Aquí va. Entonces, ¿el tomate con todo y cáscara hortense? Sí, eso no es problema. ¿Tú te acuerdas, Willy? Que se la comía como si fuera el tomate, como si fuera una manzana. Y mi nieto, como una manzana. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Pero antes ya se van dañando después esa gente. ¿Cómo que se van dañando? Esa gentecita se van dañando. Ah. Se desayunaban con huevos revueltos con espinacas. Sí. Comían tomate como si fuera una manzana. Sí. Todo, todo era muy orgánico. Esos son tus nietos. Mis nietos, sí. Ok. Pero ya se dañaron. ¿Y qué le pasó? Ya tú le das un helado de eso de la calle y está contento. Y le dicen a la mamá, comí chuchería. ¿Te dicen? Sí. ¿Ellos saben, entonces? Ellos saben, ellos saben. Bueno, mi nieto, Álvaro, que tiene ya casi en abril, cumple dos años ya. Oye, Dios mío, el tiempo como pasa. Y la verdad que ese niño, yo creía, Mayra, que eso no era posible lo que ese niño comía, iba a comer. Porque la mamá le ha dado de todo a ese muchacho. Y se lo come. Hay cosas que ni yo me comería, yo creo. De verdad, de verdad. Los niños ya después de más grandes que comienzan a discriminar. Porque mientras tú le estés enseñando su paladar, o sea, ¿cómo se llama? Entrenando su paladar. Sí. Ellos se lo comen todo, pero después comienzan que no. Bueno, pues yo quisiera ver qué va a pasar con él. Porque hasta ahora, naturalmente, él prueba. Primero como que hace, como que no sabe lo que es. Pero después, mira, come pescado, come carne, come aguacate, come todo lo que, brócoli, zucchini, todo lo que tú le quieras dar. Sí, señor. Después se dañan. ¿Se dañan? ¡Uy! Se dañan. Así mismo, porque la verdad que Nicole le ha enseñado muy bien a comer sano, de verdad. Entonces, ya se acostumbraron, de verdad, te dicen que sí, pero realmente, realmente le gusta comer sano, porque se siente mejor. Claro. Yo me acuerdo de un amigo mío que era dentista, que es dentista. Ajá. Y él lo que hizo fue con su hija, nunca, como que pasó, uy, años, que esa niña nunca comió chocolate, ni maticó chicle. Pero porque no se lo enseñaron. No, no se lo dejaban comer. ¡Oh! No, para que tuviera buenos dientes. ¡Oh! Pero ahora los chicles son sin azúcar. Bueno, pero... Ahora te dicen, ¿cómo chicles sin azúcar? Que limpia los dientes. Bueno. Que limpia los dientes. Bueno, pues ya casi tenemos la, tenemos casi la cebolla picada. Mira, dime del tomate. El tomate va bien. Sí, un poquito grande como... Pero cada quien según su size. Pero oye una cosa, eso se pone chiquito porque cuando eso comienza a salir, a deshidratarse, se van consumiendo. Ok, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Mira, este tamaño tú decís, ese sí está grande, ¿verdad? Pero ahora mismo ya... Pero entretene, entretene. ¡Ay, carámbale! ¿Cómo va esto? Mira, ya casi está. Ya casi está. Entonces, ¿cómo tú sabes que está? Cuando ha absorbido todo, todo... ¿Y ya tiene hoyito como el arroz? Bueno, pues ya eso prácticamente está. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, mira, míralo aquí. Ok, mira. Ok, ok, entonces yo lo que voy a ver... Mira, eso está perfecto, mira. Sí, mira. Perfecto. Yo le daría un poquitico más. Mucho más. Un poquitico más. Pero mira, mira cómo va. Ay, pero es que... Mira, huele a arroz integral. Sí, eso está bien. Un poquitico más le voy a dar. Para que como que se seque un poquito. Ok. Guau, qué bien. Ya, un poquito de cebolla. Tenemos el tomate picado. Tenemos el ajo majado. Y nosotros, nada más nos falta ahora, en lo que es picar, ocho hojas de albahaca. Y aquí tenemos nuestra cebolla. Y la albahaca. Ya yo estoy lista aquí. ¿Eh? Tú estás lista. Estoy lista aquí. Y esto... Me llevo esto de aquí. Esto casi, casi, señores. Está listo. Esto está prácticamente... Hortensia. Oye, yo no sé. ¿Qué hago? Quítalo porque aquí sigue cocinándose. No, yo lo que voy a apagarlo. Y lo voy a dejar un poquito ahí, en lo que se termina de... Para que no se nos pase. Contrario a las estufas de gas. Una vez tú la apagas, ya. Ya acabó. Pero las eléctricas, no. Las eléctricas te sigue el caliente y te sigue cocinando. Pues mira, una hoja. Dos. Chequéalo, Mayra. Sí. Tres. Cuatro. Y después la tapa. ¿Dónde está la cucharita de nosotros? Cuatro. Esto, con esto, con esto tú sabes. Sí, sí. Cinco. Eso, eso está. Seis. Mira, mira cómo se dé grana ya. Déjame ver. Mira. Ya. Sí. Entonces, ya lo que nos falta es también el zucchini. Hay que cortarlo. Sí. Es uno solo. Pero como son pequeñitos, yo creo que le pondríamos dos. Dos. Sí. Bueno, entonces, dame, ¿dónde está el zucchini? Así. Eso no lo vamos a pelar. ¿Cómo? ¿Con toda y cacarita? Sí. Bueno, entonces déjame poner en un ladito el tomate. Mira, aquí están las hojas de albahaca ya picadas también. A mí me gusta esta comida. En cubito, en cubito también. Mira, yo haría esto. A lo largo y después lo corto en cubito. Exacto, mira. Vamos a quitar esto aquí. Y aquí. Entonces, dices. Lo corto en la mitad. Un, un, una taza de quinoa, dos, 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 dos. Un zucchini cortado en cubos. Ya. Exacto. Con tu y cacarita. Sí. Aquí hago así. El zucchini es bueno. Ay, tú sabes lo que yo hago, Hortensia. ¿Qué? Carpacho de zucchini. Ay, sí. Ay, sí. Uno corta el zucchini finito, finito, finito con la mandolina. Y después lo pone, que le pone un poquito de aceite de oliva, le pone queso guayado y se lleva para el horno. Rico. Le pone un poquito de sal. Pero vamos a hacerlo aquí un día. Vamos. Yo traigo la mandolina. Vamos, yo traigo el zucchini. Ah, ok. Y Alex se lo come. Y Alex se lo come. Mal, mal. A ver. Vamos a ver. Sí, pero es rico. Y también hacemos así el tomate. Mira, tenemos que hacer. Así. Mira, mira mi tamaño. Mira, mira. Pero estamos perfectos. Ok. Una sincronización perfecta. Solo que le vamos a poner dos zucchini en vez de uno. Bueno, es que el zucchini es más grande que esto. Estos son unos zucchini italianos que son como más chiquitos. Ok. Entonces, yo lo que estoy más o menos es haciendo un zucchini grande. Yo me estoy riendo de mi finesa. ¿Tú no viste? ¿Qué tú dijiste? El pedazo de zucchini que se... No, pero no te lo voy a decir porque después me va a relajar. Bueno, pues mira. Que se cayó al zafacón. ¡Oh! Mayra. Mayra. Aquí tengo. Óyeme. Dime. Bueno, vamos a cortar aquí. ¿Y cuáles son las obras de misericordia que tú piensas hacer? Bueno, Hortensia. Yo te dije ahorita que daba trabajo. Porque yo a veces, a veces yo soy buena, pero a veces se me va el pajarito. Sobre todo en la calle, cuando tú manejas los tapones, ¿eh? Tú no tienes misericordia, se te va la misericordia ahí. Se me va la misericordia. Se me va la misericordia. Tengo gente que me necesita. Yo de verdad doy mi tiempo y doy mi cariño, pero se me va el pajarito. No, pero tú eres muy buena gente. No, a veces ya no soy tan buena. Bueno, pero tampoco te confiese aquí porque... Mientras más vieja, peor. Tampoco te confiese. O sea, que acuérdate que soy privada. Es verdad que no queremos. O sea, que el público aquí en la televisión ya son nuestras familias. No, porque a veces tú crees que tú eres muy buena. A veces tú crees que tú eres muy buena y realmente... No. Se le va el pajarito a uno. Sí, sí, sí. Y entonces ese es el momento que uno tiene que abrir los ojos y decir, no, no, no. ¿Dónde está mi misericordia? A mí se me va muchas veces también. ¿Dónde está mi generosidad? ¿Dónde está mi cristianismo? Sí. Eso es algo que uno siempre tiene que estarse lo cuestionando. Pero lo mejor es, lo mejor es si tú te das cuenta, si te das cuenta, tú puedes mejorarlo. Ah, no, eso sí. Porque lo malo es cuando no te das cuenta, entonces ahí sí se fatiga. Y después la otra parte es querer mejorar. Sí. Porque es más fácil. Y hacer obras de caridad, señores. Si cada quien hace una obra de caridad... Pero tú eres una gente dispuesta siempre a ayudar. Sí, sí. Cada vez que uno te llama o que te llama cualquiera, o sea... Sí, me gusta, me gusta. Siempre quizás la misma educación de tu casa que te dieron, la misma educación en el mismo colegio que te dieron, siempre. Ahora mismo hablan mucho de la educación de adultos, de lectura, de educar a los adultos. Sí. Y tú no te acuerdas, Hortensia, de la alzabetización de adultos que hacíamos nosotros en Guadalajara. Claro, en Guadalajara. Pero que teníamos hasta un himno, se iba en un autobús, y yo te estoy hablando a ti de hace añales. Bueno. Pues aquí nos vamos a una pausa teniendo nuestros vegetales, están picados, el ajo majado, el zucchini, la albahaca, la cebolla. Mi quinoa. Y la quinoa está en su punto. Está, absorbió todo el caldo. ¿Y cuál es el problema? Volvemos ahora para seguir preparando este exquisito plato. Vamos, dentro de un momentito.